¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos en un video más aquí en tu canal Velocidad Total. En este video vamos a hablar de las características de un automóvil deportivo. Todo lo que un automóvil deportivo debe de contar. Y para eso, bueno, vamos a usar el Mazda MX-5. Acompáñame. Bueno, ¿y por dónde comenzamos en las características de un automóvil deportivo? Bueno, primero que nada, el automóvil deportivo, la fabricación de estos autos, te debe de dejar a ti como conductor la responsabilidad de lo que el vehículo quiera hacer. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a veces los apoyos electrónicos te estorban. Entonces, en el automóvil deportivo se tiene que tener el control del auto. Pero esto te da mucha responsabilidad como conductor. Yo estoy en el perfecto entendido de que no todos los conductores son expertos, aunque te guste el manejo deportivo. Entonces, el automóvil deportivo te debe de ofrecer, primero que nada, y quiero empezar por la caja manual. En el que tú tengas el control del auto en sus revoluciones, en sus cambios, que cuando apliques la potencia al piso, se aplique al piso cuando tú decidas, cuando quieras hacer un cambio, que tú lo pienses y tú lo hagas. Por eso son las cajas manuales. La tracción trasera es bien importante. La tracción trasera se ha vuelto un mito de que es un sobreviraje constante. Para manejar un automóvil con tracción trasera, sí debes de tener mucha experiencia, mucho feeling en esto. ¿Por qué? Porque sí debes de estar atento a anticipar un sobreviraje. El sobreviraje del auto es cuando el auto colea. Y bueno, hago un paréntesis y una invitación a ustedes, que también esto lo vemos en los cursos. Nuestros siguientes cursos de aquí, el canal Velocidad Total, y a todos ustedes que han asistido, gracias, es el próximo 21 de marzo y el 2 de mayo. Y quiero agradecerles, ya somos más de 700 mil suscriptores en la comunidad Velocidad Total. Ahora, otro punto importantísimo en una característica de un automóvil deportivo, el peso. El peso debe de ser un automóvil ligero, que corresponda a tu potencia con el peso. En este caso, en el MX-5 de Mazda, cada caballo de fuerza carga 5.85 kilogramos. Esto es una excelente combinación en esta relación peso-potencia. Y para esto pongo en contexto, abajo de 10 kilos por cada caballo de fuerza que cargue, ya está catalogado como algo balanceado, algo bueno. Imagínense, estamos a la mitad en 5.85. ¿A qué voy con el peso? También debe de tener una distribución correcta del peso. Y esto, ¿cómo se los voy a explicar? Estos son los ejes. Eje trasero y eje delantero. Bueno, el peso debe estar distribuido a la mitad, para que sea un automóvil con una correcta distribución de peso. ¿Qué es lo que debemos de valorar mucho? Lo más pesado del vehículo, el motor. Hay automóviles deportivos con motor trasero o motor central, que le llaman. Por la distancia entre ejes, que es más amplia, quizá el motor puede estar atrás del puesto de conducción. Y con el puesto de conducción, nivelados entre los ejes, delantero y trasero. Se puede hacer de ambas combinaciones, motor delantero o motor trasero. Motor delantero central, que va atrás del eje delantero. O motor trasero central, que va tantito más adelante del eje trasero. En esta correcta combinación del peso del motor con el puesto de conducción, con la cabina, se hace este balance. Entonces, en resumen, el peso y balance de este auto está perfecto, porque es 50 y 50. Eso es lo que se busca en un automóvil con características deportivas. Ahora, y es un tema que a mí me apasiona, me gusta, me gusta, la suspensión. La suspensión es la responsable de tu estabilidad. Muy de la mano, con el peso y esa distribución de la cual ya hablamos. La suspensión rígida. Un automóvil como este debe de tener también, y lo voy a tratar en este punto, el centro de gravedad bajo. O sea, un automóvil chaparro. Ese centro de gravedad, entre más bajo sea, es más estable. Tiende mucho menos a ser una variación. Va pegado al piso. Pero debe de estar apoyado por una buena suspensión. En este caso trae una suspensión excelente. Creo que los japoneses en Mazda le dieron al clavo en hacer un perfecto balance entre rigidez de la suspensión y confort. Es un automóvil que no se siente muy rígido, muy duro en la ciudad. No se siente en las imperfecciones del camino, pero te aporta una estabilidad y una rigidez exacta. Por lo ligero. Si fuera un automóvil más pesado, tendría que montar una suspensión más rígida para que no se acostara. Este automóvil, como el ligero, no se acuesta tanto. Te permite ese confort, pero te permite el balance de peso. La distribución del peso, como ya dijimos, entre los ejes delantero y trasero. Y también te da la estabilidad y te aporta, que esto lo debe de traer cualquier automóvil con características deportivas, el ancho de vía. Vengan para acá. ¿A qué me refiero con el ancho de vía? Bien, el ancho de vía. ¿Qué es el ancho de vía? Esto lo debe de contar cualquier automóvil deportivo. El ancho de vía te aporta una estabilidad en curva y un paso por curva estable. El ancho de vía es donde pisa una llanta, el centro de una llanta y el centro del otro neumático. Lo ancho de los ejes. Si un automóvil tiene ancho de vía amplio, prominente, es más estable que un automóvil que sea flaco, delgado, con un ancho de vía muy corto, muy pequeño. Entonces, ¿quedó claro esto para todos ustedes, para que conozcan las características de un automóvil deportivo? Bueno, ahora vámonos al motor. Mucha gente piensa que el motor es lo más importante en un automóvil deportivo. Este motor es un motor normalmente aspirado. ¿Qué quiere decir esto? Los motores turbos tienen un retraso en su potencia, a la hora de aplicar la potencia o de dar en una caja manual un golpe de gas para un punta tacón, tienen un pequeño retraso en lo que entra el turbo. Y al momento de hacerlo a gran velocidad, porque así es esto, es a gran velocidad el manejo deportivo, lo que te aporta un automóvil aspirado, un motor aspirado, es esa inmediatez. Al momento que das el golpe de gas o que aplicas la potencia a partir de mil revoluciones, el automóvil te aplica la misma potencia a partir de mil revoluciones hasta las 7 mil revoluciones. Esto te hace un automóvil aspirado. Entonces, priorizo y exalto una respuesta inmediata, cosa que los turbo tienen ese pequeño retraso, cada vez menos, porque hay el antilag, en fin, que siempre te mantienen la presión del turbo. No quiero centrar mi comentario o mi opinión a que únicamente los motores aspirados sean los mejores en la cuestión deportiva. Claro que no, yo estoy hablando del manejo. La categoría reina en el mundo ahorita que es la Fórmula 1 son motores turbo cargados. ¿Por qué? Porque es un laboratorio la Fórmula 1 para la industria automotriz. La industria automotriz ahorita está priorizando meter motores turbo cargados con motores pequeñitos, de un litro, de 1.5, de 1.4 litros. Como son tan pequeñitos, se tienen que apoyar con el turbo para que desarrollen estos 150 a 200 caballos de fuerza, que es más o menos el rango donde anda la industria automotriz mundial. Tienen diferentes técnicas de conducción los dos. En el motor turbo tienes que traer siempre el turbo vivo, abierto. Cuando pierdes esa potencia del turbo, te cuesta mucho volver otra vez en cada curva a aplicar la potencia. Entonces, estos motores no es así. Esa es la gran diferencia que hay entre un motor turbo y un motor aspirado. ¿Y a qué voy con esto? En que este vehículo y las características de un automóvil deportivo, si es aspirado, se está yendo más a lo purista, a lo purista de los motores. Bien, llegamos al final de este video. Les quise exponer mi punto de vista en cuanto a las características de los automóviles deportivos, teniendo como base este, el MX-5 de Mazda. Sé que hay más en el mercado de estas características, muchos más. Pero sí quise exponerles con cuáles características básicas debe de contar un automóvil deportivo. Bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué aportes o qué mejoras le harían a un automóvil deportivo según su punto de vista? Yo sé que ustedes, la comunidad de velocidad total, son muy conocedores de los autos. Y yo sé que no mi palabra es ley, y estoy abierto a cualquier comentario. Yo sé que hay mucha gente que sabe mucho más que yo, aquí en el canal. ¿Por qué? Porque hemos tratado de que esta comunidad de velocidad total sea de conocedores, de expertos. Sin dejar de menos, ni mucho menos, a los que vamos empezando, a los que van empezando, a los jóvenes. Bienvenidos aquí, a conocer bien de autos. A conocer el secreto del automovilismo. A conocer el secreto del manejo. De esta perfecta combinación entre un buen manejo deportivo y un buen auto. El saber la diferencia. Y el saber evaluar los buenos autos. Y el saber utilizar las técnicas de conducción deportiva para tu manejo seguro. Esto es la base del canal. Así que gracias por acompañarme en este video. Gracias por estar con nosotros aquí en el canal. Vamos creciendo muy rápido. Así que de verdad, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Alejandro Torres. Comparte, suscríbete al canal, comenta y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!